Yo siempre fui tu amiga y confidente en todos tus momentos de alegría y cuando saboreaste el sufrimiento yo compartí también tus agonías por ti siento un cariño incomparable del fondo de mi alma estás prendida mas hoy por lo que yo voy a contarte comprendo que no vas a ser mi amiga es que él se ha enamorado de mi y aunque en secreto lo amé yo siempre leal te fui pero él dice que me quiere a mi yo nunca lo provoque cuando te quería a ti me duele, me duele, me duele, me duele, me duele por ti Yo fui tu amiga fiel y mi conciencia tranquila está porque te fui sincera pues fueron tus continuas confidencias las que me hicieron que yo lo quisiera es que él se ha enamorado de mi y aunque en secreto lo amé yo siempre leal te fui pero él dice que me quiere a mi yo nunca lo provoque cuando te quería a ti me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele por ti es que él se ha enamorado de mi y aunque en secreto lo amé yo siempre leal te fui pero él dice que me quiere a mi y aunque en secreto lo amé yo siempre leal te fui sincera yo nunca lo provoque cuando te quería a ti me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele por ti es que él se ha enamorado de mi y aunque en secreto lo amé yo siempre leal te fui sincera aplausos 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 aplausos